Y vamos al Barça, cuenta que hay un rebote, Munir, Dizal, y ha continuado a la mata, ¡Munir! Gol, 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 gol. No se pudo... Guada a Munir, Munir, Dizal, y ha continuado de pagar, ¡Munir! ¡Munir, Dizal ... ¡Munir! ¡Munir, gitara, gol, 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 gol. Esto zona lebih de marro y... Bálaga a zero... Barcelona uno. ¡Gol!